Bueno, yo empecé como todo el mundo en la secundaria con los cuates, de que veías a la gente tocar y te gustaba. Teníamos un maestro de música que solamente fue dos veces en tres años. Pero las dos veces que fue tocó la guitarra, es tan bonito que se enamoró uno de... Bueno, yo me enamoré de la música, de lo que ellos hacían, porque iba con un grupo de cuerdas y era una música súper bonita. En ese momento yo no sabía exactamente que existían muchos estilos, muchas clases de música. Entonces, cuando empecé a descubrirlo, pues me di cuenta que lo que el maestro hacía realmente era música de concierto, música clásica. Hacía los grandes de Bach, Mozart, pero en arreglos para grupos de guitarra, de varias guitarras. Y ahí fue cuando empecé con un amigo que me empezó a enseñar. Yo le decía que me enseñara. Y él nunca quiso, hasta que un día me enseñó el acorde de la, que era así como... Y me acuerdo que cuando lo toqué, pues nomás soy yo así. No soy yo nada. Entonces, me decía que era muy difícil que yo tocara. Entonces, con eso que me enseñó empecé a estudiar. Y he estudiado tanto que me sangraban los dedos. Entonces, esa costumbre no se me ha quitado. Y digo, estoy estudiando mucho. Digamos que mi relación con Yamaha empezó en el 89, cuando ganamos un concurso que era en esa época el Band Explosion. Entonces, eso fue en el Magic Circus, que era allí por el Toreo. Y a partir de ahí empecé a relacionarme con Yamaha. Y he conocido mucho, ¿no? Incluso en Japón fuimos a la fábrica. Y me sorprendió saber que Yamaha tenía calcetines, tenía troncos artificiales de leña para el invierno en Japón. O sea, dulces. O sea, era tan extraño. Refrigeradores y cosas así. Entonces, pero lo que a mí me gustó mucho fue que, independientemente de la gran cantidad de cosas que tiene Yamaha, ya directamente en los instrumentos, pues siempre me han gustado. Siempre han sido instrumentos cómodos, instrumentos con los cuales me siento muy a gusto. Y la opinión que tengo en general de mis amigos en Yamaha y de mis cuates, que se he hecho a través de los años, pues es que es una empresa que se preocupa por la calidad, sobre todo. Luego, segunda, instrumentos. Me gusta porque el sonido que sacan, yo hago muchos estilos de música. Rock, jazz, salsa, mariachi, no sé. Y casi en todos, Yamaha ha funcionado muy bien. Me gusta que no siempre suena exactamente igual, sino que quiero buscar este sonido en especial y funciona. O este sonido en específico y funciona. Cosa que no pasa luego en otros instrumentos. Hay instrumentos que solo suenan para el rock, por ejemplo. Y hay otros que suenan más para el jazz o algo así. Pero quieres tocar con este instrumento, este estilo, ya no suena. Lo que me gusta de mi bajo es que suena increíble. Y que suena súper bien para lo que yo toco. Entonces, hay veces en que me afecta a situaciones. Por ejemplo, una vez, ensayé mucho un tiempo con Paquito de Rivera. Y con Paquito, pues, es una persona de los mejores músicos que hay en el mundo. Cuando de repente estuve con Paquito, me di cuenta que mi bajo, Yamaha, funcionaba perfectamente bien para lo que él quería. Entonces, de repente, estar ahí tocando con él, con mi bajo, con el sonido. Y Paquito nunca dijo nada. Al contrario, siempre, cuando terminó el ensayo, llegó con el maestro, un pianista cubano. Y le dijo, oye, tu bajista, muy bien, muy, muy bien. Qué bonito sonido, qué bien toca. Y, pues, eso es un gran halago que una persona como Paquito diga ese tipo de comentarios del sonido y del músico. Hola, yo soy Rafael Herrera. Quiero mandarle un súper, súper saludo a Yamaha de México. Una felicitación muy grande. Sigan, sigan, porque hacen falta. Y nosotros, que somos los que hacemos música, pues, también sentimos la necesidad de juntarnos y de hacer amigos en Yamaha. Muchas gracias.